En este vídeo vamos a ver cómo controlar el tiempo en nuestras animaciones de forma sencilla utilizando un mecanismo que se llama las interrupciones en Amstrad. En nuestras animaciones vamos a necesitar que cuando pintamos un fotograma esté un determinado tiempo en pantalla antes de pasar al siguiente o antes de moverse. Así que tenemos que controlar ese tiempo si queremos que sea uno determinado y no que sea muy rápido o muy lento y vamos a ver cómo el mecanismo de las interrupciones nos permite hacer exactamente ese control para que tener el tiempo que nosotros queramos. Vamos a ver cómo funciona en teoría. Si recordamos este diagrama esto lo que muestra es cómo tenemos el chip CRTC que es el Cutout Ray Tube Controller como ya dijimos la última vez que es el que se encarga de leer de la memoria de vídeo constantemente y lo que lee lo va enviando al monitor para que sea dibujado en pantalla. Bien pues este chip no funciona el solo. Hay más chips alrededor que hacen cosas que tienen que ver con el dibujado en pantalla. En concreto si ampliamos nuestro diagrama tenemos que el CRTC se relaciona mucho con un chip cercano que se llama el Gate Array. El Gate Array es un chip que tiene múltiples funciones que a lo largo del curso hablaremos mucho de él sobre todo cuando tengamos que hacer efectos gráficos especiales en pantalla pero por ahora solo nos va a preocupar una de las cosas que hace. Eso que hace es que se llama la generación de interrupciones y vamos a entender cómo funciona este mecanismo porque ese mecanismo le da una información a nuestro procesador al Z80. El Z80 es un procesador que como hemos visto está constantemente leyendo cosas de la RAM viendo qué significan y ejecutándolas pero además de eso permite que alguien en ese proceso constante de ejecución le moleste le diga oye que pasa algo y que tienes que prestarle atención. A esa molestia por así decirlo a esa señal a eso se le llama una interrupción y esas interrupciones en la placa del Amstrad CPC las envía el Gate Array. El Gate Array le envía esa señal al Z80 y le dice oye para lo que estés haciendo y presta atención a lo que yo te digo. Bien pues esto es una cosa que nos va a servir a nosotros para controlar el tiempo. Vamos a ver cómo. Bien, el CRTC, el chip que está constantemente leyendo de la memoria de vídeo y enviando a la pantalla lo que hay que dibujar tiene una serie de contadores internos. En particular uno de ellos cuenta el número de líneas horizontales de pantalla que se llevan ahora mismo dibujadas. Líneas horizontales que van de un lado a otro de la pantalla dibuja una línea y cuenta aquí uno más, dibuja otra línea, cuenta aquí otro más y va contando en particular y por defecto hasta 52. 52 es exactamente la sexta parte de la cantidad de líneas que va a dibujar en total en la pantalla que van a ser 312. Esto tiene un propósito y el propósito es avisar de ello al gate array. Es decir, se dibuja una línea y cuenta 51, se dibuja otra línea, cuenta 52 y cuando llega a 52 entonces produce un aviso al gate array. Le dice oye, ya he contado 52 líneas de pantalla y cuando el gate array recibe este aviso de que ha contado el CRTC 52 líneas, en ese momento es cuando el gate array genera una señal de interrupción que va a parar a nuestro procesador para interrumpirlo y decirle oye, han pasado 52 nuevas líneas de pantalla. Esto le permite a nuestro procesador contar el tiempo porque exactamente cada 52 líneas de pantalla le va a estar llegando una interrupción y eso a nosotros nos da un mecanismo muy sencillo para controlar tiempo en nuestras animaciones mediante una instrucción que en principio no parece para ello pero lo que nos va a servir que es la instrucción halt. La instrucción 76 halt lo que le dice al Z80 es simplemente párate, no hagas más nada y el Z80 se para, deja de procesar, no hace nada más y se queda quieto. ¿Hasta cuándo? Hasta que le llega una interrupción. Cuando una de estas interrupciones llega al Z80 invalida el hecho de que le habíamos dicho que no hiciera nada, es decir, el Z80 se despierta, hace caso a la interrupción y vuelve otra vez después a procesar de forma normal, leyendo de la memoria, siguiente instrucción, entendiéndola y ejecutándola. Esto nos permite a nosotros generar retrasos. Nosotros le decimos al Z80 halt y él se queda parado hasta que llega la siguiente interrupción y entonces vuelve a procesar y eso ha generado un retraso que nos va a permitir a nosotros controlar tiempo que va a estar una animación en pantalla. En particular tenemos que saber cuánto duran estos retrasos y es que se generan 300 interrupciones por segundo. Exactamente cada vez que son 52 líneas de pantalla estamos hablando de que es un sexto de la pantalla, es decir, hay seis interrupciones por cada vez que se dibuja entera la pantalla, lo cual quiere decir que estas 300 corresponden a los 50 fotogramas, las 50 veces que se redibuja entera la pantalla en un segundo. Esto nos permite a nosotros saber el tiempo exacto que vamos a tardar si utilizamos halt. Bueno, no es exacto, hay ligeras diferencias pero para nosotros va a ser como si fuera exacto por ahora. En particular si hacemos un programita como este que lo único que hace es una luz parpadeante, es decir, hacemos que parpadee cuatro bits de la pantalla, cuatro píxeles de la pantalla, parpadean, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. Esto de aquí, esta primera parte, mete en el acumulador en A un FF que sirve para poner los cuatro primeros bits, los cuatro primeros píxeles a color rojo y esto es lo que los pone porque escribimos en la dirección C0, 0, 0 de pantalla. A continuación hacemos tres veces halt. Eso nos va a generar una espera, es decir, esto se hace, el procesador se queda parado durante un tiempo hasta que le llegan tres interrupciones, concretamente que es el tiempo más o menos que durarían estas tres líneas de 52 de pantalla. Aquí hay 52 líneas, aquí también y aquí también, con lo cual más o menos el tiempo que dura eso en dibujarse es lo que va a estar aquí el procesador parado. Y a continuación hacemos lo mismo que hemos hecho antes pero con 0, 0 en vez de con FF para volver a poner los colores, los cuatro píxeles del color del fondo y nuevamente tres halt para esperar lo mismo y esto que vuelve la ejecución otra vez aquí a la línea 4000 saltando 14 hacia atrás. 14 que son los 14, perdón, no, 18 hacia atrás que son los 16 bytes que hay aquí más los dos que ocupa esta instrucción. Bien, esto si os fijáis esperar tres veces y esperar tres veces es esperar seis y hemos dicho que seis es exactamente lo que tarda en dibujarse una pantalla. Así es que este código lo que va a estar haciendo es ejecutándose una vez por cada dibujado de pantalla con lo cual parpadeará dos veces. El problema que tenemos con esto es que probablemente lo que va a ocurrir es que nosotros no veamos parpadear a lo que hay aquí porque como se va a dibujar en una posición aquí de pantalla y cuando pase por aquí el barrido del haz de electrones se dibujará esto que hemos puesto en rojo. Si cuando estamos por aquí más o menos es cuando lo ponemos otra vez en azul oscuro, lo hemos cambiado pero en pantalla no se ve porque el haz de electrones no ha pasado todavía por ahí. Entonces todo esto avanza y si nosotros solo esperamos aquí tres halt como eso no va a dar lugar a que el haz de electrones vuelva a llegar ahí este no se va a ver nunca. Solo se va a ver uno de los dos. Estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta con respecto al tiempo y con respecto al uso de halt. Es muy importante saber simplemente por ahora que 300 halt equivalen a un segundo y que por tanto los tres halt que hemos puesto aquí equivalen a una centésima de segundo y que si queremos alinearnos por ejemplo con lo que tarda una pantalla en dibujarse con poner seis halt estamos asegurándonos que desde una operación que hacemos hasta la siguiente pasa exactamente el tamaño entero de una pantalla o sea que el barrido del haz de electrones habrá pasado por la pantalla al completo. Bien, eso es lo que nos va a ser de utilidad las interrupciones a nosotros por ahora en este nivel en el que lo que vamos a hacer es utilizarlas para provocar retrasos y asegurarnos de que cosas que dibujamos en pantalla permanecen en ella el tiempo correspondiente. Ahora ya sabemos por qué la instrucción halt funciona y hace exactamente esta operación gracias a las interrupciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.